Hola, ¿cómo estás? Para el día de hoy, en el reto número 4 de la semana, vamos a mostrar los sitios donde te puedes hospedar. ¿Qué te parece si iniciamos por un sitio turístico aquí en Acacias? Comúnmente llamado Cabañas La Fortuna, se encuentra a sólo dos minutos del centro de Acacias por la vía La Esmeralda. Puedes encontrar los precios y valores en la descripción o puedes escribirnos al número de WhatsApp que te dejaremos también en la descripción. Así que, vamos con el video. Ahora que viste este sitio, ¿buscas algo a mayor extensión? Pues acompáñame a Villavicencio, exactamente en el sector de La Cuncia, en la vereda La Cumbre. Allí encontraremos unos hermosos glamping con excelentes acomodaciones, tanto para pareja como para familia. Así que, mira el video y coméntanos. Ahora nos vamos de lleno a la ciudad de Villavicencio. Y es que encontramos una excelente quinta privada. Si tú eres de los que alquilan, pero necesitas privacidad, esta es la opción para ti. Te comento que esta quinta se encuentra ubicada a sólo 10 minutos del casco urbano de Villavicencio. Puedes encontrar excelente acomodación, habitaciones dobles o individuales para pareja. Cuenta con piscina, jacuzzi, un kiosco, una cancha de fútbol. Así que, ¿quieres saber más? Quédate hasta el final. Si te gustaron estos sitios, puedes dejarnos en la caja de comentarios cuál te parece mejor. Dicho esto, te agradecemos por un día más estar con nosotros. Así que, te esperamos por el día de mañana porque cerramos con broche de oro. Y claro, no podía faltar mostrar las diferentes fincas que tenemos en venta en el municipio de Acacias Meta. Y no sólo en Acacias, sino a nivel departamental. Así que, no te lo pierdas el día de mañana. Dios te bendiga.